Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. Y yo soy Roberto. Hoy día hablaremos sobre los lugares imperdibles de la provincia de Sucumbíos. Robert, te cuento que la provincia de Sucumbíos cuenta con una extensión de 18,084 kilómetros cuadrados. Tiene siete cantones. Putumayo, Sucumbíos, Osalo Pizarro, Lago Agrio o Nueva Loja, Chuchufindi, Cascales y Cuyabeno. Ahora tú nos puedes contar cuál es la belleza de toda la provincia en general. Y luego yo voy a contar cuáles son los cinco lugares imperdibles de la provincia. Perfecto, Catalina. Me encanta que tengas ese conocimiento. Yo creo que debo haber ido unas 25, 30 veces a hacer cosas muy puntuales. Algunas veces llevamos en avión y otras veces obviamente tenemos que ir en carro. Pero siempre ha sido impresionante. Siempre me ha encantado. Y claro, podemos conversar un poquito más de las cosas que a mí me han gustado de la provincia. Y obviamente cuando hablamos de esta provincia maravillosa, lo primero que se nos ocurre es el Parque Nacional Cuyabeno, ¿no es cierto? Por supuesto. Que es la joya de la corona, como dicen muchos expertos en turismo. No solamente por su flora y fauna, sino por el ambiente que eso significa, ¿no? O sea, cómo te sientes estar en unos bosques inundados que aparentemente no hay en casi ninguna otra parte del mundo. O sea, las caídas de sol, lo que puedes fotografiar. Y obviamente hay después las caminatas y todo lo que este increíble parque ofrece, ¿no? ¿Cómo llegas al parque? Es un camino más o menos corto desde el lago agrio. Llegas a un río y te embarcas en un río, en una canoa. Y obviamente tienes tus salvavidas, estás bastante protegido. Puedes ir fotografiando a los dos lados. Es un camino, creo, alrededor de una hora o una hora y media navegando por un río y llegas a las lagunas de estas inundadas. Ahí tienes distintas opciones. Puedes simplemente hacer un paseo de un día y regresarte. O hay unos hoteles de distintos precios donde puedes quedarte la noche. Y ese es un programa un poco más completo porque te van a sacar en la noche a ver especies que no verías en el día. Entonces, simplemente las ranas, ves cualquier cantidad de ranas, ves arañas gigantes, ves migal, esta gigantesca tarántula. Y muchísimos animales que salen solo en la noche. Entonces, un poquito lo recomendado es si tienes algo de presupuesto, que creo que está entre los 150 dólares, poder quedarte una noche y que tomes un tour en el cual incluya almuerzo, cena, una noche y desayuno del siguiente día. También te llevan a una comunidad quechua, que es una de las cercanas a donde están los bosques inundados. Y también puedes ver la vida de los indígenas de la zona. Existe el turismo comunitario en este caso. Exactamente, exactamente, Cata. Eso es lo importante de ahí, que creo que ya por ley tienen que haber una buena cantidad de turismo comunitario. Es decir, personas que han nacido ahí, que han vivido ahí y además han estudiado para hacerte conocer lo que tú tienes que aprender o lo valioso de esa experiencia. Y los guías también son oritos allá. Son nativos, sí, 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 sí. Creo que hay de los dos tipos, de los que no son nativos, pero la mayoría últimamente, yo he visto, todos son nativos. Y tienen un conocimiento muy, muy amplio de la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces es importantísimo que ellos te transmitan su cultura. Mira, justo este es uno de los lugares que son recomendados. Eloriente.com te recomienda ir a Nueva Loja, que es la capital de la provincia, como les decía, e ir visitar el Parque de la Perla. Sí, eso es fantástico. Esto es casi gratuito. Creo que pagas algo muy, 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 muy bajo y es en la ciudad del Lago Agrio. Y tienes unos senderos para caminar, hay unas demostraciones los fines de semana, puedes ver algo de animales, unos árboles altísimos. Y es un lindo lugar como para comenzar el tour, ¿no? Algo que puedes hacer el día que llegas al Lago Agrio, algo que no te va a demorar más de dos horas. Es un lindo parque nacional que tuvo una buena iniciativa uno de los alcaldes o gobernadores de ahí de hacerlo. También en Lago Agrio está el Parque Turístico Nueva Loja, con 30 hectáreas de extensión. Dice que permite recorrer y conocer la selva amazónica acercándose a la flora y fauna de la zona. Eso no conozco, pero me encantaría conocer. He escuchado mucho. Algún día deberíamos ir y comprobarlo, ¿no? O sea, tomar fotos y comprobarlo, que esto sea una excusa para conocerlo. También recomienda la Ruta de las Cascadas, ubicadas en el Tantón Sucumillos, que va desde la parroquia El Playón de San Francisco hasta la ciudad del Lago Agrio. Cuéntanos sobre esta Ruta de las Cascadas. En la Ruta de las Cascadas fuimos hace un par de años, creo que terminaba la pandemia, entonces había muy poco turismo. El compañero de viaje iba haciendo sonido y yo iba filmando y haciendo cámara. Habían dos cascadas que eran bastante asequibles y las otras tres, porque un día te hacen visitar cinco, las otras tres tenías que caminar un poquito más largo. Entonces yo a la última ya no llegué y lo que hice es volar mi drone, ¿no? Despegar el drone y con ahora los beneficios de la tecnología. Simplemente despegué el drone y hice que el drone viaje más o menos un oso, 800 metros y desde ahí filmé las cascadas. Pero la última tenías que caminar con el agua en la cintura, sí, sí, sí. Y el agua, claro, fría, rica después de la caminata y todo, pero me dio un poco de recelo porque se podían mojar los equipos, la cámara, tú sabes, te resbalas y se pierde la cámara y ahí se acaba el paseo. Entonces yo decidí el quedarme en una parte con las piedras gigantes y el resto de personas siguieron hacia allá y lograron unas lindas fotos. Pero eso es súper recomendable, Cata. Es súper recomendable. Eso es lo que te iba a decir. Es importantísimo. Lo puedes hacer en un día. Lo puedes hacer en un día o si no en dos, pero las cascadas son en una relativa cercanía. A veces está una hora, hora y media, la una de la otra, pero son cuatro o cinco en el día que fácilmente si te levantas a las siete de la mañana y estás dispuesto a regresar a tu hotel a las siete de la noche, vas a ver las cinco cascadas del mismo día. ¿Y las cinco cascadas vas caminando a través de las cinco cascadas? Sí, sí, sí. Hay dos o tres que son unidas, hay otras que tienes que ir en carro. ¿Ya? Creo que tres tienes que ir en carro y dos son más o menos unidas. Pero puedes hacer una pausa para almorzar, vas en auto, comes y en la tarde caminas hacia las dos otras cascadas. Y lo lindo son que tienen distintas formas. Hay una cascada que son doble, por ejemplo, que son dos cascadas, la gente se baña ahí abajo. Y son como bastante, tienes la emoción de que nadie ha estado hoy antes, ¿no? Claro. O sea, porque no son llenas de turismo, no es una piscina, sino es algo que tienes que sufrir, caminar. El rato que llegas no hay nadie, especialmente si vas un día de semana y te sientes como un conquistador, ¿no? La otra. Y que en buen sentido de la palabra. Eso, claro, por supuesto. Otra recomendación es la Reserva Biológica Limoncócha. Eso es la madre. En el corredor, Sacha, su fin. Cuéntanos, Roberto. Sí, perdón la interrupción, pero me emocioné. Me emocioné porque eso es algo increíble. Eso es una laguna donde también es un día, pero también hay un hotel y un lodge que te puedes quedar por ahí. Ahí son guías nativos y te embarcas en una canoa y vas recorriendo los flancos de la laguna donde puedes ver distintos animales y también flora y espectacular, ¿no? También hay momentos donde apagas la canoa. Creo que la canoa es sin motor. Sí, me estoy acordando bien. La canoa es sin motor para que esté protegido y los animales, entonces es un poco remo. Y lo fantástico de esa aventura, me acuerdo, es que tienes que esperar a la noche y vienen las luciérnagas en la noche. Entonces te llevan a un sitio donde ves millones de puntitos, de luces, pero son luces naturales, ¿no? Entonces a veces vienen estos grandes cocodrilos también y te ponen un poco de emoción a la situación. Yo me acuerdo la primera vez que fui allá. Emocionante. Uno de mis primeros viajes al oriente hace decenas de decenas de años. Yo estaba finalizando el colegio y me llevó un equipo de televisión ya en esa época. Y me acuerdo que mientras estábamos ahí en la noche, una de las guías en esa época de una de las grandes compañías de turismo le cogió a un lagarto pequeñito y después vino la mamá sin que nosotros nos damos cuenta y estrelló su cola contra nuestra vanga de metal, me acuerdo, afortunadamente era de metal. Fue el susto de la vida, la guía soltó y yo pensé que nos iba a devorar vivos, ¿no? Pero esto era hace muchísimos años y eso fue en esta misma. Ella quería su bebé. Ella quería su bebé, claro. Pero lo lindo es que se haya conservado hasta la época. Es súper recomendable este sitio. Se llama Limoncocha, no es difícil llegar y hay empresas en Lagoadrio que te pueden llevar y te pueden contar un poco más. Otro lugar también es la expedición por el río Aguarico, Robert. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es la expedición por el río Aguarico? Dice que hay también grupos indígenas, hay asentamientos, perdón, indígenas como Sionas, Secoyas y gran oferta de hosterías dedicadas al turismo ecológico. Sí, sí. Las veces que yo he navegado ahí he visto muchísimos nativos en sus pangas que viven al borde del río. También hay una buena cantidad de, creo que ha bajado eso, hay una buena cantidad de lanchas rápidas porque hay concesiones petroleras cerca. Entonces tú ves que a veces estás navegando, tratando de tomar fotos y te pasan estas lanchas rápidas por el lado. Dicen que ha bajado mucho porque, como tú sabes, ha bajado mucho nuestro negocio petrolero en el oriente, ¿no? Entonces hay menos exploración. Y también es un río impresionantemente ancho que es súper vale la pena de navegar. Además es como la carretera de entrada a este gran parque nacional, ¿no? De ahí se derivan y puedes navegar en ríos más pequeños. Pero este es un gran río que es como una gran autopista donde tú puedes tener el sentir de navegar en la selva, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos crees tú que tomaría visitar estos cinco imperdibles de sucumbidos? Yo creo que si yo tendría solamente dos noches para estar ahí, priorizaría o Cuyabeno o Limoncocha y tal vez algo en la ciudad o tal vez un día a ruta de las cascadas que puede ser en un solo día y un día y medio o dos días en el Cuyabeno. Pero si es que quieres verlo, ver las cosas de las que hemos hablado, yo recomendaría siquiera cuatro noches ahí, ¿no? Ya. Para estar un poco descansados. Y vale la pena estar en una provincia fantástica como esta cuatro noches. Y aproximadamente un presupuesto de cuánto sería crees tú. Yo creo que el tour que pasamos del Cuyabeno fueron 200 algo de dólares por cada uno. Ya. Y ese tour incluía una noche y las comidas del primer día y las comidas del segundo día. Además, el transporte desde el Aguadrio hasta el Aguadrio de regreso. Creo que fueron 200 algo de dólares. Y estuvimos muy contentos con la sabiduría de la gente que nos llevaron, ¿no? Creo que pueden haber tours un poquito más caros y otros un poquito más baratos. Creo que en un día también hay un plan de un día. Que te recogen de tu hotel en el Aguadrio tempranito y te cobran alrededor de 80, 90 dólares y te regresan ese mismo día. Pero ves una parte pequeña del parque, ¿no? Sin embargo, puedes visitar. Claro. Es una opción también. Es una opción también. Claro. Yo creo que es una opción por estas vacaciones que ya están los chicos afuera. Entonces, pueden visitar nuestra increíble Amazonía. Claro, claro. O sea, es fantástico. Unos pequeños datos de este parque, ¿no? O sea, ahí viven habitantes Sionas, Secoyas, Cofanes, Shuaras, Quichuas y Aguas, que es una ciudad indígena que casi ya no existen, ¿no? Y estos datos impresionantes. 1,300 distintas especies, ¿no? Solamente de peces cata hay 475 tipos de peces. Imagínate. Entonces, eso es algo, ¿no es cierto? O sea, fuera de la comprensión de un neófito. Como tú o yo. Totalmente. Bueno, hasta acá llegamos con este podcast. Visiten la Amazonía ecuatoriana. Es una maravilla. Mi nombre es Catalina. Y yo soy Roberto. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook o Instagram como El Oriente C. Si desea contactarnos, envíenos un correo a info arroba el oriente punto com. Gracias. 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 Gracias.